¡Suscríbete! 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 Y en la batista americana haciéndola... ¡Rompiéndola! ¡Rompiéndola! ¡ эти maestros para la palestra! ¡Filmán iban a tomar en Chile Nacional! ¡ ESL111,то lo ven, se셨os por la vida y su comien нед�� папa! porque este es el final de esta reunión, ¿no? En minuto 33, ya salió el sol y México está jugando muchísimo par de lo esperado Bien, a minuto 35 y nos quedan al amio y está formada la movilidad alemana no tiene palabras la movilidad mexicana feliz Chile Nacional el marco de México al momento México el marco de México y la movilidad de México loca y la movilidad la movilidad de México la movilidad de México la movilidad de México y México está proponiendo está haciendo un partido internacional de Alemania la banda está espectante la banda está muy loca me parece la latina alemana se levantó un poquito de dos minutos Raúl Jiménez el marco de México es un gran turno para el torsuit y para el youngster Irving Mossano ¿qué es ahí Irving? Alemania no puede creer Sí No ¡Vamos al final! México ha mantenido el gol, con cuatro oportunidades claras Lo que no hace ¡A la salida! ¡Donguedo ser un salgado! ¡A la salida! ¡Tres un salido! ¡Tres un salido! ¡No están esperando que se termine el fin! ¡No, no, no! ¡Y un salido! ¡No! ¡Gracias! No llores porque cantándose de rancher y volviendo los corazones ¡Ayyy! ¡Ayayayay! y México Alemania es un partido contundente dejando a los alemanes un juego ¡Y bueno! ¡Grandioso! ¡Eso es FIRE! ¡Y ESO ESTO AL CERDA! Canta y no llores, porque cantando se alegra, fiel y con un tono de corazón. Aquí mi compa. Pincheme, chicanos. Canta y no llores, me la pelas, wey. Canta y no llores, me la pelas. Después de la derrota, tu ofensia vacío completamente, porque parezca la banda mexicana, no lo puedo creer. Amigos, no mames, había traído vaselina, pero ya no mames. ¿Crees que todos nos la traen? Sí, muy bien. Y bueno, ¿cómo vieron el partido? Muy bien, rey. La verdad, México jugó muy bien, como no lo habíamos esperado, pero la verdad estoy contenta. Estoy contenta con el rey. No, wey, a Chile quiero llorar, wey. Chico. Bueno, esperamos. La bandita mexicana celebrando después de su triunfo. No, 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 no. Las mentiras para ir y tocar tu teclado. Ya están la banda de la bandita mexicana celebrando después de su triunfo. México, 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 México.